¿Qué tal? ¿Cómo están? El equipo técnico y de producción de Ya Tu Cuerpo ya listo acá en las estudios centrales de Telesur en Caracas, Venezuela para que iniciemos esta media hora cargada de noticias en materia de salud ¿Conocen ustedes realmente la procedencia de los alimentos que están llevando hasta su mesa? Pues más adelante estaremos conversando sobre este tema Mientras tanto, la invitación es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Twitter Estamos como arroba guiatucuerpo1, mi cuenta arroba danielatelesur y también está disponible para todos ustedes en nuestro canal de YouTube y allí pueden conseguirnos como guiatucuerpotelesur Comencemos Por los últimos 40 años, Monsanto ha estado jugando con la industria engañando a la ciencia, comprando la ciencia usando todas las diferentes estrategias de relaciones públicas y estrategias legales para confundir y difuminar la ciencia En el mundo son muchas las noticias en materia de salud pero justamente ahora vamos a revisar las más importantes de los últimos días En Europa, el sarampión se ha disparado Según la Organización Mundial de la Salud, al menos en 2018 se han registrado más de 41.000 casos de esta patología lo cual representa una cifra superior a las reconocidas en la última década Esta situación ha alarmado a los expertos en la salud pública por lo que exhortan a los gobiernos de países europeos a implementar medidas amplias y apropiadas para frenar la propagación de la infección puesto que el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud se incluye a 53 naciones de ese continente como las más afectadas por el sarampión Autoridades de la República Democrática del Congo informaron que al menos 61 personas han perdido la vida a causa de la reincidencia del brote de ébola El pasado 1 de agosto, en las provincias Titure y Kibut Norte indicaron que se han detectado 103 casos de esta enfermedad de los cuales se han podido comprobar 76 Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad de ese país anunció que utilizarán cuatro moléculas terapéuticas experimentales para hacerle frente a esta epidemia En Estados Unidos, la Universidad de Nueva York ofrecerá de manera gratuita la carrera de medicina para todos los alumnos sin tomar en cuenta méritos o estatus socioeconómico Normalmente, el costo anual para estudiar la carrera oscila alrededor de 60 mil dólares Hablando solamente de la matrícula académica sin contar los materiales o herramientas de estudio gastos de vivienda y alimentación Para ejecutar esta medida, la institución creó un fondo de donaciones a través del cual financiará estos costos de forma perdurable La decisión fue tomada debido a la preocupación sobre cómo los altos precios educativos inciden en la profesión médica y a su vez en la atención sanitaria de la población más susceptible Según el Ministerio de Salud de Perú, en los últimos seis años se ha registrado un notable aumento de partos en adolescentes Lo que para los especialistas es bastante alarmante porque demuestra el fracaso de las políticas peruanas para prevenir el embarazo precoz Jaime Herrera nos va a contar Al día, cinco niñas entre 9 y 13 años dan a luz en los hospitales públicos peruanos según reportes del Seguro Integral de Salud CIS Cifra alarmante que según especialistas se debe a la falta de políticas educativas y de salud para prevenir embarazos no deseados en menores de edad Los adolescentes no están teniendo la información la formación en las escuelas que garantice que tomen decisiones que no coloquen en riesgo su vida y su salud porque un embarazo no planificado sin duda afecta a su proyecto de vida Lo mismo sucede con el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva Los métodos anticonceptivos no están llegando a los adolescentes Entre los años 2011 y 2017 el Ministerio de Salud reportó 14.325 partos de menores de 17 años pese a que Perú cuenta con un plan multisectorial para la prevención del embarazo adolescente el mismo que según expertos no se cumple por la falta de recursos y la presión de sectores de derecha y las iglesias Tenemos que garantizar que haya un Estado laico que haya una separación real entre iglesia y Estado y por supuesto no perder de vista que el centro de la atención tienen que ser las adolescentes, los adolescentes Más allá de las cuestiones personales hay políticas de Estado que tienen que garantizar el derecho a la salud el derecho a una vida digna y por supuesto el derecho a poder cumplir sus proyectos de vida Para organizaciones de sociedad civil urge la aplicación de políticas educativas y de salud con enfoque de género para enfrentar el problema de salud público que significa el embarazo de niñas y adolescentes ya que afecta el futuro de las madres y sus hijos 8 de cada 10 adolescentes embarazadas no vuelven al colegio entonces cuando una persona en este caso una mujer no termina el colegio ¿qué expectativas de trabajo va a tener? ¿qué expectativas de ingresos laborales va a tener? ¿de ingreso económico? ¿qué expectativas de información para poder educar bien a sus hijos y a sus hijas? además son criticadas Al año Perú destina 1.3 millones de dólares para la prevención del embarazo adolescente mientras que para la subvención de la Iglesia Católica dedica un millón y medio de dólares según el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres CLADEN Jaime Herrera Telesur, Lima Y tras la despenalización del cannabis con fines terapéuticos Grecia está experimentando cierto agujo de consumo debido a que los usuarios ya no tienen que esconderse para poder consumirlos cada vez más son los responsables políticos quienes se preguntan si ha llegado el momento de legalizar esta planta y Bayer Videaza nos tiene los detalles Constantinos fue detenido tres veces acusado de narcotráfico por usar cannabis con fines terapéuticos lo considera parte de una lucha que ha ganado con su despenalización Los medicamentos convencionales que me dieron los médicos no fueron efectivos en absoluto tuvieron tremendos efectos secundarios y soy alérgico a las fórmulas de morfina probé el cannabis cuando tenía 19 años y mi dolor se alivió de inmediato Grecia ha despenalizado el uso terapéutico del cannabis cada vez más voces proponen ir más allá legalizar todos los usos y utilizar su potencial económico para combatir la crisis económica Creo que el clima en Grecia es muy apropiado y si nos abrimos a esta oportunidad las inversiones extranjeras llegarán Esta tienda es el primer establecimiento que vende cannabis en Grecia para que sea legal el tipo de hierba que distribuyen no contiene THC y su principio activo es el CBD o cannabidiol que no tiene propiedades psicotrópicas El CBD es un relajante que tiene propiedades antibacterianas antiespasmódicas anticancerígenas Con más de 100 años de políticas prohibicionistas en sus registros el consumo de drogas es un hecho y los efectos de la prohibición de sobra conocidos Tal vez ha llegado el momento de probar políticas diferentes Desde Atenas, Grecia Ibai Arbideaz y Ángel Ballesteros Telesur Y es tiempo de que hagamos nuestra primera pausa pero yo los invito a que se mantengan conectados a nuestra pantalla porque al regreso estaremos revisando si verdaderamente estamos al tanto de donde provienen esos alimentos que consumimos todos los días No se aparten ya regresamos con más de Guía a tu Corte Cuando pensamos en comida sana nos imaginamos verduras, frutas u hortalizas las cuales al momento de comprarlas buscamos las más fresas o las que mejor se vean Sin embargo realmente conocemos de donde provienen estos alimentos y como es el proceso de cultivo Hoy vamos a ver que tanto sabemos del origen de los alimentos que estamos consumiendo Normalmente cuando los alimentos del campo son cultivados están expuestos a una cierta cantidad de plagas o hierbas malas que crecen a su alrededor impidiendo su correcto desarrollo En tal sentido se han ideado ciertos productos químicos que evitan esta situación una sustancia bastante conocida y no precisamente por tener buena fama sino por sus efectos secundarios en la salud y el ambiente es el glifosato De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 aumentó la clasificación de riesgo del glifosato para la salud humana Incluso la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer dependiente de la OMS incorporó este químico a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para las personas La IARS posee cinco niveles de asociación de sustancias que provocan cáncer y en este caso ubicó al glifosato en un segundo lugar de peligrosidad luego de realizar un estudio con 17 expertos de 11 países durante un año Sin embargo a pesar de la alerta emitida por la OMS el glifosato es uno de los herbicidas más usados en la agricultura y sigue siendo patentado por el gigante agroindustrial Monsanto a través de diversos productos Monsanto es una de las industrias más grandes del mundo y la productora número uno en semillas transgénicas las cuales desde su creación han tenido como objetivo exterminar las semillas locales y antiguas de los pueblos incluyendo las localidades rurales de América del Sur Esta gigantesca compañía limita a los campesinos a obtener libremente sus propias simientes y los hace depender de semillas transgénicas para poder ejercer sus labores agrícolas con ello Monsanto intenta controlar la esencia de todos los alimentos cosechados Cuando hablamos de semillas transgénicas nos referimos a este proceso donde los genes contenidos en un grano son modificados por la ciencia es decir recordemos que todos los seres vivos están constituidos por una cierta cantidad de genes que controlan todos los aspectos del organismo como su reproducción su desarrollo y todas sus características sin embargo cuando a este ser vivo se le inserta un gen en forma estable con el fin de obtener una cualidad deseada entonces estaríamos frente a una modificación genética este mismo proceso es el que se le aplica a las semillas con el objetivo de hacerlas más resistentes a las plagas o a las malezas que atacan a los cultivos el problema de esta situación radica en que estos productos transgénicos no solo cambian los instrumentos que utilizan las personas para alimentarse sino que también cambian el organismo de aquellas que los consumen y en ocasiones el proceso se realiza sin conocer realmente el impacto que tendrá sobre la humanidad futura sumado a esto la agroindustrial Monsanto es la quinta empresa agroquímica que lidera el mercado mundial a través de la producción de insecticidas pesticidas herbicidas y fungicidas los cuales según diversos estudios y pruebas recabadas por movimientos ecológicos y activistas son nocivos para el ambiente y para la salud de las personas es decir en resumen Monsanto vende a los campesinos las semillas transgénicas para que puedan trabajar y a su vez les brindan una serie de agrotóxicos para presuntamente cuidar sus cultivos por esta razón Monsanto frecuentemente ha estado vinculada a escándalos debido a lo perjudicial de sus productos químicos así como también por sus constantes abusos hacia campesinos que se rehúsan a adquirir sus patentes y prefieren en cambio mantener las semillas orgánicas y tradicionales uno de los problemas legales más recientes que enfrentó Monsanto fue el caso de Dwayne Johnson un jardinero estadounidense quien fue diagnosticado con un cáncer terminal que afecta los glóbulos blancos del organismo en el año 2014 por el uso de herbicida Run-Up que contiene glifosato un jurado de la ciudad de San Francisco falló a favor del demandante y condenó a la empresa agroindustrial a cancelarle la suma de 290 millones de dólares en daños según el sistema legal la compañía actuó con malicia al no advertir que el glifosato contenido en sus productos era cancerígeno de acuerdo con el juez esta sustancia influyó sustancialmente en la enfermedad de Johnson por los últimos 40 años Monsanto ha estado jugando con la industria engañando a la ciencia comprando la ciencia usando todas las diferentes estrategias de relaciones públicas y estrategias legales para confundir y difuminar la ciencia sin embargo pese a la sentencia Monsanto aseguró que apelará a la decisión del juez pues sostiene que el glifosato es un químico seguro para los humanos y para el ambiente hay más de 800 estudios científicos y médicos publicados que demuestran que el glifosato es seguro y no causa cáncer ahora bien si esta es la primera vez que un juez dictamina y sentencia que el contenido de los productos de Monsanto poseen potenciales efectos carcinógenos como quedará la situación de la compañía ante el resto del mundo será esta una brecha para recibir nuevas demandas contra Monsanto esto estará por verse mientras tanto la Unión Europea con el respaldo de 18 países de este continente incluyendo a España recientemente aprobó el uso legal del glifosato hasta el próximo año 2022 a pesar de las constantes protestas por esta decisión el organismo priorizó el interés económico antes que la salud motivado a que la venta de este herbicida genera mil millones de euros al año para la industria química mientras tanto en Argentina en los campos de cultivo de transgénicos de la provincia de Córdoba habitantes y productores se enfrentan en la búsqueda de regulaciones claras para el uso del glifosato yo entré a una propiedad para impedir que toda esa fumigación todo el veneno que entra sin permiso a las viviendas entonces eso que ellos pueden entrar a nuestros hogares sin permiso y nosotros le tenemos que pedir permiso a ellos para que no nos maten muchos de estos activistas denuncian que desde el inicio de la fumigación con glifosato en Argentina las poblaciones de las zonas rurales registran mayor incidencia de cáncer y de malformaciones al nacer tal el testimonio de Fabián Tomasi quien trabajó en la provincia de Entre Ríos surtiendo de herbicidas a los aviones de fumigación sin protección y hoy padece de polineuropatía tóxica severa una enfermedad que ocasiona una disfusión en el sistema nervioso y afecta específicamente a los nervios periféricos es decir todos aquellos nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal esto es tremendamente engañoso es una trampa que nos han plantado gente muy poderosa que va a hacer de que no quede nadie los alcaldes de los pueblos argentinos presionados por los pobladores han emitido ordenanzas que regulan las fumigaciones pero las mismas son impugnadas por los productores que defienden sus prácticas agrícolas y argumentan que no hay un soporte científico contra el herbicida las legislaciones van avanzando y van poniendo penas y multas a quien hace mal las cosas pero lo que si necesitamos además de esto es urgente el control porque si por parte del estado no hay un control no va al lugar no verifica los daños no estamos avanzando en argentina las siembras con semillas transgénicas comenzaron a fines de los años 90 y para el pasado mes de junio de 2018 el país se ha convertido en el tercer productor mundial siguiendo a Estados Unidos y Brasil lo cual se traduce en una cosecha que implica millones de litros de glifosato vertido así mismo luego de que un grupo de especialistas argentinos llevará a cabo un debate científico en la facultad de medicina de la universidad de Córdoba se dictaminó que de todo el mundo Argentina es el país que más utiliza glifosato por persona al año es decir usan al menos 6 kilos de esta sustancia por habitantes mientras que Brasil emplea 3 kilos y Estados Unidos 2.2 kilos por persona de acuerdo con el médico pediatra y neonatólogo argentino Medardo Ávila Vásquez desde el año 2003 se han acrecentado los casos de pacientes en zonas rurales que sufren las consecuencias del glifosato el cáncer no es el único efecto secundario del glifosato según afirman activistas y especialistas el uso de esta sustancia química puede producir Alzheimer pues el glifosato genera el mismo tipo de estrés oxidativo y la muerte celular neuronal que es observada en esta patología su utilización también ocasiona malformaciones de nacimiento puesto que interrumpe la vía de señalización de la vitamina A conocida como ácido retinoico el cual es fundamental para el desarrollo normal de un feto problemas renales respiratorios y endocrinos son otras consecuencias de la exposición al glifosato incluso aunque no existen informaciones oficiales el glifosato podría provocar depresión esto se debe a que altera una cierta parte de los procesos químicos encargada de la producción de serotonina el cual es uno de los neurotransmisores que regulan los estados de ánimo el apetito y el sueño esta deficiencia se ha ligado directamente con la depresión para una muestra de ello varias organizaciones no gubernamentales de la india han informado que desde el siglo XXI se han registrado más de 200.000 suicidios de campesinos que cosechaban algodón transgénico estas organizaciones también han asegurado que Monsanto cultiva en India aproximadamente 12 millones de hectáreas de algodón las cuales también son bañadas con pesticidas de la misma compañía que contienen glifosato como puede observarse al hablar de Monsanto nos referimos a una gigantesca y poderosa industria que no solo está controlando los campos sino también la vida de las personas a través de los alimentos cabe agregar que recientemente esta agroindustria fue adquirida por la compañía químico-farmacéutico Bayer por al menos 56.000 millones de euros esto deja muchas interrogantes expuestas debido a que se trata de dos grandes monopolios que normalmente tenían fines distintos entonces ¿a qué se deberá esta nueva adquisición? ¿será que Bayer intentará limpiar los desastres de Monsanto o será que Bayer busca darle un aspecto positivo a Monsanto? La polémica del uso del glifosato aún continúa en pie sin embargo no deja de ser muy preocupante que mientras se mantiene este debate muchos campos rurales en todo el mundo siguen siendo regados con estos químicos que pudiesen estar afectando directamente a la salud de las comunidades que están cercanas a estos centros de cultivo y por supuesto a todas aquellas personas que consumimos estos alimentos pensando que son saludables y que realmente lo que se podría estar ingiriendo es veneno de esta manera hacemos una segunda pausa no se aparten esto es Guía a tu cuerpo La prevención siempre va a ser nuestra mejor aliada es por eso que acá en el informativo saludable de Telesur queremos compartir con ustedes una serie de recomendaciones que le van a ayudar al momento de escoger y comprar esos alimentos orgánicos para que sean saludables y de buena calidad Recomendaciones al momento de escoger alimentos orgánicos saludables y de buena calidad lo primero que debemos tener en claro es el verdadero significado de un alimento orgánico ya que esto evitará que seamos víctimas del engaño pues muchas empresas utilizan la palabra falsamente en una etiqueta ecológica y esta solo se gana a través de un proceso de certificación y significa que el productor está adherido a un estricto conjunto de normas y procedimientos que no incluyen las semillas transgénicas ni los fertilizantes debemos escoger aquellos alimentos con menos ingredientes pues en la mayoría de los casos estos se tratan de azúcares y aditivos químicos que no son beneficiosos para la salud sino para la empresa que los elabora porque aparentemente mejoran el sabor la apariencia o la caducidad no creer en la publicidad engañosa si por lo menos queremos comprar un cereal de desayuno saludable tenemos que obviar la publicidad del empaque e ir directo a la etiqueta para buscar los ingredientes aquí debemos fijarnos que contengan poca azúcar y granos enteros así como mucha fibra por último debemos cerciorarnos y a la etiqueta aparecen los nombres de MSG glutamato monosódico proteína hidrolizada de soja levadura autolizada y caseitano de sodio en caso de ser afirmativo tenemos que devolver el producto inmediatamente a la naquel pues los mismos son aditivos químicos que dañan nuestro organismo en España el 56% de las personas con discapacidad está rechazando determinados destinos turísticos por no ser accesibles según un reciente estudio los afectados están exigiendo más información y capacitación para poder eliminar estas barreras que no son solo físicas en el turismo Edu Marín y Gema seguro nos tienen los detalles Mara lleva 16 años en silla de ruedas más de una década viajando encontrándose barreras en cualquier destino siempre hay destinos más accesibles que otros pero nada es 100% accesible te diría que ni siquiera el 60% accesible o sea que al final lo que tienes que hacer es tener creatividad imaginación y pedir ayuda con creatividad Mara se refiere a soluciones improvisadas como la que la llevó a subir a la gran muralla china en brazos de unos cuantos amigos sin embargo este tipo de soluciones no son siempre posibles por ello las asociaciones que promulgan el desarrollo de un turismo accesible recuerdan que este va más allá de habilitar rampas para las sillas de ruedas la esencia de lo que es el turismo accesible es que una persona que no puede ver una persona que no escucha o que se comunica en lengua de signos una persona que tiene dificultades cognitivas por tener una discapacidad intelectual o una persona incluso con una enfermedad mental o una persona con una necesidad física pueda disfrutar en un destino de todo lo que es la cadena del turismo desde una página web accesible para ciegos hasta que el personal de un alojamiento esté formado para interactuar con personas sordas el objetivo incluir a estas personas en el ocio vacacional porque no se trata de una minoría sino de un sector creciente desde el punto de vista demográfico porque cada vez más a la medida que nosotros envejecemos vamos perdiendo capacidades en medio plazo un tercio de las personas que van a venir a mi destino van a tener necesidades de accesibilidad con lo cual no es una minoría es que me van a elegir por ser accesible la organización nacional de ciegos españoles afirma que un turista con necesidades de accesibilidad gasta un 28% más que un turista medio para predifes además de una oportunidad una obligación de proteger los derechos de las personas con capacidades disminuidas edu marín y gema segura telesur madrid ya ha llegado el momento de que nos despidamos nuestras redes sociales como siempre a su disposición para que nos mantengamos en contacto se las voy a recordar por supuesto estamos en twitter como guiatupuerpo1 mi cuenta arroba daniela telesur y también está disponible en nuestro canal de youtube por allí pueden conseguirnos como guiatupuerpo telesur siempre les digo para mí y para todo el equipo que me acompaña es un verdadero placer estar con ustedes hasta la próxima